En un feca día corriente, rodeado de escabia dolente, un mal nuevo sus amores, repara sollozante, aprendiendo tanto a los musicantes, pulsando sus instrumentos, llenando de tristes acentos, el facataco currido, son de chorros aguerridos, tu heridas de sueño, tu heridas de sueño con el pleno. Con tus pintas de tijeras me hiciste, me hiciste en alto afamento, me laburaste de juventos como uno, malo cualquiera, y de la misma manera me hiciste. Me hiciste tirar la boca, y pa' colma de mi cara, sacudí por tu cariño, me crujiste como un niño, vergüenza deuda, vergüenza deuda separada. Como tu fin, llenante escrito, fácil de imaginar, muy pronto irás a parar, a manos de un compadrito, y cuando ya te marchí, tu besé, ese cuerpo compadrón, arregló, 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 puro chabón, se la llamando a que te cargué, nadie quiere cantarte, si es lunga, si es lunga la parocesión.